Este vídeo está patrocinado por Bandit.com. Prímicos, esta página tiene un sistema de ruleta como la de bandidos, muy divertida. También tenéis batallas y un sistema nuevo muy divertido también de spinners, donde podréis competir con otra gente para ganar sus skins. Si cumplís todos los requisitos que estáis viendo en pantalla, tendréis scrap gratis cada 15 minutos. Además, si usáis el código TORE1005, tendréis un extra de depósito de un 7,5. Así que chavales, solo deciros que juguéis con responsabilidad, tenéis que ser mayores de 18 y espero que disfrutéis del vídeo. Muy buenas, primicos. Estos vídeos va a comenzar a editarlos Leomet. Dejaré su canal en la descripción. Darle mucho apoyo y esperamos que os gusten estos vídeos. ¿El armario? Yo creo que está aquí. ¿Cómo te quedas, no? Me pierdo la roca cuando se tira. ¿Ordenada? Arriba. Eh, 250. Me da con la flecha. Júrate. Tira al lado, bueno, el tiro al apoyo. Mirasela. ¿Otra? Espera. Mira, 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 mira. Dos cajas de piedra. ¿Lo habéis matado hasta vivo? Mira, el armario abierto. Cierra, bro, cierra. Cierra. ¿Hasta así? Tiene otro, eh. Tiene otro, estamos seguros. Dos cajas full piedra, hermano. No, dos no, tres. Dos cajas y media, eh. No tenéis nada de copos, pero bueno. Tienes que va a entrar. Cierra. ¿Hola? Pero y esta, esta base, eh. Hola. ¿Hola, bro? Sí. ¿Hola? Ja, ja, ja. Qué bien, bro. Esta base es la que vimos tú y yo, Tone, que me dijiste, este no puede estar así. Madre mía, bro. Esto, esto es casa de Cheto. Un solo, un solo salgo está ahí muerto. Esto es casa de Cheto. Estaba muerto aquí, así. No, 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 lo he matado yo. Pechero HQ, tres Kikos, seiscientos de tela. ¿Y es solo player? Eh, no hay ninguna puerta, tío. Canceta y todo. Yo no tengo que farmear más, ¿no? En paradillas, esto como... Toma. Total. Ahí ya es el suelo. Ahí, ahí lo tienes fuera. ¿No hay algo para quemarme? Sí, ahí hay algo para quemarme, no sé. Bro, vamos a una cosa, si queréis. ¿El qué? Tengo seiscientos cincuenta de extra. Coge un poco más, está mandalero aquí al lado. Vamos con Pro Mini. Este está aquí y ha traído algo para enciendos apetar esa puerta, eh. Y nos mudamos. Lo que hay, ¿eh? ¿Eh? Está aquí piqueando uno ¿Dónde? En este, chavé, a ver si me cuelo para abajo ¿Vale? Me cuelo para abajo ¿Vale? Lo mato, ¿eh? ¡Muerto! ¡Ah! ¡Otro con spa! ¡Otro con spa! Detrás de la hornera, bro ¡No puedo luchar a este, tío! Tienes otro cuerpo Tienes otro cuerpo Eso no lo vas a poder UTA, bro Cuidado de eso Bueno, si tenías una duda de que nos va a ganar Que está aquí ya no lo veo ¿Qué está ahí desde la roja lo tienes? ¿Abajo uno? Nada, no lo veo, está cubierto ¿Mocha? ¿Mocha y mocha? ¿Cómo no se muere de doble mocha? No se va, madre Por detrás no está En el agua, ¿quién en el agua? Soy yo Se va, se va, corre Caso, muerto ¿Me han matado? Sí, muerto Voy a bloquearlo yo Lo estoy bloqueando yo Viene por chapa Cómete Y yo te guardo de posición Vale, lo veo Está por la parte de arriba de la roca Va hacia la derecha De la derecha Se está recargando Con la última bala Se me ha roto la mp5 Buenísimo Vale, tú el chompo Ahí, ahí Una, dos, tres Cuarto Buena Buena Venga, otro semi para casa Sí Déjame en capitán Hay gente, campo Venga, vete Uno lleva un hit de bolt ¿Tiene bolt? Yo tengo bolt Que le ha cogido una caza elite Hostia, que trenzazo, ¿no? Pero está a tres tiros Se baja para abajo uno Y el otro lo tengo debajo mía Aguanta que yo llegue Sí Si, tengo uno debajo ya Abajo está, ¿vale? ¿Ha matado? El embarca, el embarca es grande Muerto Madre mía Madre mía, ¿cómo va, bro? Por dispararme ¿Te doy un poco de info? Sí Vale, tengo aquí el otro No soy yo, ¿no? No Vale, me ha dejado muy tocado, ¿eh? Hay otro en el centro Hay otro en el centro Pusea por el centro arriba Parte izquierda Derecha, derecha Por abajo derecha Lo que es por el pasillo de abajo derecha Vacia vosotros Llega a la escalera No lo veo El pasillo de sur de la escalera A la derecha estaba Parte mar o playa Playa Estoy yo el que ves ¿Abajo a la escalera? No, no, era el tío Pues, creo que no, ¿eh? Creo que era el tío, sí ¿Bajo a la escalera? ¿Me ha tumbado? ¿Dónde está? En el centro ¿Pero dónde está? Coño, te lo estoy diciendo, hermanito No, me estás diciendo looteándome No, me estás diciendo el sitio, bro ¿Dónde me ha dicho? Muerto, muerto, muerto Me estás diciendo looteándome No el sitio Claro, bro Me ha cogido el arma Pero no sé dónde está matado, campo Vuelvo Bueno Yo no sé dónde estaba Bro, en la... Donde me ha dicho el Asper Que estaba Ya, pero... La casa que ha tirado Lely es casa grande, ¿eh? Está bien, está bien Sí Está a los tres muertos, ¿eh? Sí ¿Eh? Aguernos grandes HQ Me ha matado, tío Porque ya va buena tonso Si no, no me mata Lo he dejado a... A 46 de vida Lo he dejado Aquí abajo, antes Joder, para allá No te había rematado Ponte full vida, ¿eh? Para tirarte al cargo ¡Oh, oh, oh, oh! Es que a 61 de vida, ¿no? Me deja ras y ya está GG, locos Me viene... Me viene... Me viene barco Yo tiro con la radiación de la antena Para atrás, a la izquierda te viene, ¿no? ¿Me viene yo? Atrás, a la izquierda Sí, atrás, a la izquierda Acerca Pon al agua Tocaísimo el otro Dispara 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 ¿No tienes detrás? Da la vuelta Se ha tirado al agua uno, eh Lo he visto, eh Imposible darle, tío Dejadme lo más peso posible, ¿sabes? Uno está muerto en el agua, eh Eres tú, ¿no? Sí Ahí, perfecto Bueno, hombre Vamos, vamos justito Yo te puedo dar unas cuantas Estoy dejando aquí chapitas y todo, ¿vale? Vale Te dejo jeringa Vale, creo que acabo de tirar dos jeringas al agua Te dejo tela ¿El bol no lo coges? No, el bol para ti Viene, eh, la barca Pampo Ok ¿Quieres bota o tienes? No tengo La pechera Ahí viene, eh Prepárate ¿Qué quieres? Nada, nada Agáchate Si los mato Me tiro, eh Sí, sí Viene Viene Uno aquí Mucho, uno muerto Muerto Me voy, eh Yo, yo Perdón uno perdió el arma y el otro sabe donde ha muerto sabe Ampe yo voy para la casa y me traen mini como está la cosa alborade 70 llevo aquí en la barca y el otro donde murió bro detrás no murieron muy lejos no sé si este es el primero o el segundo este tiene que ser el segundo que murió porque no lleva arma o sea este es el primero que murió no es tan muy lejos el uno del otro como caído encima la barca eh si pero es que has caído milimétricamente al filo o sea es super random bro somos profesionales esta es la monaca bien fresca esta abajo al lado de la otra o que? esta abajo al lado de la otra o que? cerca esta abajo a 100 entera sabe? no es que no voy a coger casi nada no recoge lo dejo ahí basura tío basura ohhhh ohhhh a ver a ver te canto vale te va a gustar te va a gustar bro gg gg nos falta nada más que el explosivo bro eso easy la tía el 3 la tiramos a la mesa ese mp5 tiene nombre eh ya tenemos puerta para la entrada de la casa la doble gustoso esta oh gustoso si si venga pues vámonos súbese listo? listo a volar mira como bota la barca esto no lo haces tú eh creo pero no se si son escalera o es rayada te veo aquí y te aparezco allí tírale son las nuestras creo y hasta aquí el video de hoy espero que os haya gustado si ha sido así apoyarlo con un pedazo de like suscríbete si eres nuevo que merece la pena y ya sabéis donde nos vemos primicos en el próximo video